Funcionarios de la seccional de investigación criminal Valle, mediante dos diligencias de allanamiento en el municipio de Tuluá y Andalucía, logran la captura por orden judicial de cuatro personas, tres hombres y una mujer funcionaria del tránsito de Andalucía, así como la imputación de cargos a otra exfuncionaria de este organismo que cumple prisión domiciliaria. Se pudo establecer que hay dos personas que están, en alguna ocasión trabajaron y que fueron funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Tránsito de Andalucía, que era la actividad que realizaban estas personas. Facilitaban y buscaban corromper a otros funcionarios de las secretarías, en este caso de Andalucía, para rematricular los vehículos. Tenemos información, de acuerdo al trabajo de investigación, de más de 100 vehículos que fueron hurtados en diferentes partes del país y que eran rematriculados en la Secretaría de Tránsito de Andalucía. Gracias a las labores adelantadas y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de estas personas, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, receptación y fraude procesal. Motocicletas, tenemos información de un vehículo que fue hurtado en el departamento de Atlántico, varios vehículos. Entonces, ¿qué hace policía judicial? Verifica cada una de las carpetas de estos vehículos con el funcionario y ahí se va identificando los vehículos que están mal matriculados y ahorita el trabajo es iniciar la búsqueda de esos vehículos que personas de buena fe los adquirieron y que desafortunadamente en estos momentos esos vehículos no son legales porque fueron hurtados en algún momento y están en las calles del país. Gracias. 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 Gracias.